Y luego precisamente hablando del tiki-taka, me hizo gracia ver a mi amigo Ramos Neira tuiteando esto, precisamente el gol del Córdoba que le costó el ascenso al filial del Barcelona por hacer el gamba. Básicamente podríamos hacer o utilizar otra palabra, no lo voy a hacer por mantener el gusto y el buen decoro, pero bueno, aquí tampoco puedo ampliar el vídeo o ponerlo porque ya sabéis que por derechos de imagen no se puede tontear con esto. Pero el asunto es que como veis aquí el portero la pasa al defensa, al defensa se la vuelve al portero y se supone que tiene que jugar muy bien con los pies, al final terminan cagándola, se la terminan robando y efectivamente esto como ya sabéis deriva en el gol del Córdoba que le permitió conseguir el ascenso en el último minuto o en el descuento o algo parecido. El asunto es que al final con tanta tontería llevada al extremo, esto es de alguna manera la guinda que corona a todos aquellos que decimos que no es que el tipo de fútbol impuesto por Johan Cruyff sea una gilipollez, al contrario, pero es que Johan Cruyff era el primero que era pragmático y sabía perfectamente que a veces había que salir patapum para arriba y se acabó. Una cosa es que tú intentes mantener el balón pero subiéndolo de manera y de forma vertical, no con 50 pases a los lados, pero que si no se puede ganar de otra manera hay veces que vas a tener que hacerlo. Pero como esta gente lo quiere llevar a un punto ridículo y extremo, pues al final les ha pasado lo que les ha pasado y yo de verdad que siento mucho por el Barcelona B porque al final son un puñado de chavales que lógicamente hoy estarán hundidos, estarán hechos polvo. Por cierto que tuvieron que viajar en un autobús de línea normal y corriente y moliente porque Laporta no quiso pagarles el traslado en el autobús oficial. Pero bueno, más allá de anécdotas, lo cierto es que al final estarán jodidos, estarán hundidos y se habrán dado cuenta de que en el fútbol no puedes andar con gaitas ni tonterías ni con historias y que te tienes que tomar las cosas en serio. Y hay veces que podrás hacer un fútbol magnífico y muy vistoso y espectacular y otras veces que ganas, que tendrás que arremangarte para poder seguir adelante. Así que bueno, vamos a ver que, no sé, vamos a ver si les cambia la mentalidad, si lo ven de otra manera, si están en otra aproximación de la vida, porque yo sinceramente creo que esta gente está muy mal de las chotas si efectivamente piensa en esto.